Pumas vs Cruz Azul, desde el Estadio Olímpico Universitario chocan en duelo vibrante por la Copa Sky. La semana de Pumas sigue su rumbo y, luego del empate ante Toluca, los dirigidos por Rafael Puente deberán medirse ante Cruz Azul en lo que será la segunda jornada de la Copa Sky. Es por eso que aquí les comentamos por dónde podrán ver el duelo en vivo y en directo. La segunda mitad de la temporada comenzó oficialmente para el conjunto universitario, que quiere dejar atrás la pésima imagen de la apertura 2022 y, con un nuevo entrenador a la cabeza, buscarán pulir lo trabajado durante el último mes en pretemporada. Es por eso que buscarán aprovechar al máximo su presencia en la Copa Sky, en donde enfrentarán mañana a Cruz Azul. Donde ver la transmisión en directo online de Pumas vs Cruz Azul. El encuentro entre universitarios y la máquina se jugará mañana a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario, pero aquellos que no puedan verlo en el recinto podrán hacerlo a través de Canal 9 y Tudn. Teniendo en cuenta que es un duelo de preparación, existe la posibilidad de que Rafael Puente haga algunas rotaciones. A las bajas de Dani Alves y Sebastián Sosa habrá que sumarles la de César Huerta, Cuba Sánchez y Eduardo Salvio, que parecen no estar aptos para jugar mañana.